Medicina alterna y nutrición. Llama ahora y prueba nuestros nuevos servicios, ya que por apertura tenemos promociones y regalos. Así es, solamente por tiempo limitado. Llama ahora 748-105-2904 o escríbenos en nuestra página de Facebook, Centro Dental Moderno. Te atendemos con gusto, donde además contamos con nuestra propia farmacia, donde puedes encontrar artículos de primera necesidad y mucho más, a costos muy accesibles. Te esperamos en Avenida Juárez, frente a los portales. Nana Camilpa Tlaxcala, Centro Dental Moderno. Depósito de cervezas al azar. Contamos con una gran variedad en vinos y licores, refrescos y cervezas, en todos sus tamaños. Mega, Mediana, Ampolleta y Six. Tenemos Victoria, Modelo, Negra Modelo, León, Pacífico y más. Te atendemos a toda hora. Solamente llámanos al teléfono celular 748-107-2480 o al 5540-25-0656. O visítanos en Calle Aldama, esquina con Avenida Revolución, número 114, Barrio de Chapultepec. Nana Camilpa Tlaxcala. Te atiende Silvestre Salazar. Mejor conocido como el Tlanque. Depósito de cervezas al azar. ¿Qué onda, chamacos? Pues si quieren que tus fiestas sean divertidas y alegres, no lo piensen más. Disfruta del show de los payasitos, chisparín, chisparito y chisparititito. Con lo mejor de la diversión para tus fiestas. No, hombre. Esto está muy buen ambiente, chamaco. Magia cómica de un buen humor. Contáctanos al teléfono 749-1100-284 o búscanos en Facebook como chisparín Juárez. No lo piensen más. Y es el mejor espectáculo y diversión. Pues ese lo tenemos con los payasitos. No lo piensen más. Los chisparines fuera a ti. Grisol. Para construir el mejor lugar debes venir. Te ayudamos a diseñar tus sueños. El mejor lugar debes venir. Amigo constructor, durante años hemos sido parte importante de su obra. Te ofrecemos todo tipo de material para construcción. Sistema de malla, vigueta y pobedilla. Servicio de construcción y asesoría técnica. Servicio de topografía. Visítanos en calle Hidalgo número 16. En el barrio de Obregón. Gala Camilpa, Tlaxcala. Pregunta por nuestros servicios. Llama ahora al 7660293 y al 7660066. Grisol. Pancho, el mandado. Pancho, ve a apagar la luz. Pancho, ve por la tortilla. Ay, mujer. Ahora todo es más fácil con mandaditos Nana Camilpa. Lo que necesites ellos te lo traen. Maldaditos Nana Camilpa. Te llevamos cualquier cosa que necesites de la tienda de tu preferencia. Solamente tienes que marcar a los números 748 110 07 84. Al número 748 76 609 85. También al 748 106 36 98. Y 748 107 09 88. Contamos con las mejores tarifas dentro de Nana Camilpa y sus alrededores. De la tienda a tu casa. Solamente con una llamada. Somos rápidos, seguros y confiables. Te atendemos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mandaditos Nana Camilpa. ¡Suscríbete al canal! En las dos direcciones, Nana Camilpa. Calle Hidalgo sin número en el barrio de Villa. Y en San Felipe Hidalgo. Calle Francisco Sarabia número 3. Frente a la base de combis. Donde te atendemos de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Y domingos de 10 a 5 de la tarde. ¿Asesoría sobre tu ganado y mascota? Comunícate con nosotros. 241 221 30 73. Y 748 100 27 44. Con los médicos veterinarios o tecnista. Octavio Hernández Moreno. Cédula profesional 56 47 49. Y Eric Ramón Guzmán Landeros. Cédula profesional 115 30 35 4. ¡Te esperamos! Farmacia veterinaria. Ferreaceros Tlaxcala. Antes Ferremetal. Donde usted puede encontrar todo en artículos de ferretería. Y mucho más. Contamos con todo para el herrero. Visítanos ahora en nuestra nueva dirección. Calle 20 de noviembre. Esquina con reforma. Barrio de Francisco Villa. Donde te seguimos atendiendo con la misma amabilidad que te mereces. Nos cambiamos de local, más no la calidad. Cotizaciones y presupuestos al número 748 76 613 61. Te esperamos en Ferreaceros Tlaxcala. La verdad, si volver es una forma de llegar. Megamercado Lackland. Su vida. Georgia Jenkins. Virginia. ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Megamercado Lackland. LL. Tiene los mejores platillos para ti. Y si eso no te convence, en nuestro establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortilla y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. Megamercado Lackland. ¿Piensas invertir en publicidad e incrementar tus ventas? Anúnciate con nosotros y da a conocer tu negocio. Si vas a invertir en publicidad, que sea con nosotros. Con la mejor calidad y profesionalismo. Aumenta el porcentaje de tus ventas, anunciándote en La Prendida. Donde en este momento, nos están escuchando cientos de oídos. Pregunta por nuestros paquetes y haz que tu negocio tenga voz. Informes al dos veintiuno, quinientos cincuenta y nueve, setenta y ocho, setenta y siete. Y al siete cuarenta y nueve, ciento catorce, cincuenta y dos treinta. Transmitiendo desde Nanacamilpa. La más potente. La más escuchada. La Prendida. Noventa y seis punto siete FM. Clínica Mi Familia Sibemi. Ofrecemos prueba de COVID diecinueve. Te entregamos tus resultados en cinco minutos. Te atendemos con y sin cita. Te damos carta para el trabajo. Al precio más bajo de Atlanta. A ochenta y cinco dólares. Seguimiento y consulta con médicos si sale positivo. Estamos en Jamie Carter Boulevard, Northcroft, Georgia. Trescientos noventa y tres. De lunes a sábado. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Contáctanos. Setecientos setenta. Seiscientos trece. Cero seis setenta. Mi Familia Sibemi. Cominando la radio en Nanacamilpa. La Prendida. La Prendida. Noventa y seis punto siete FM. Continuamos, continuamos. No me escuchan. Ya son las cinco con once de la tarde. Y bueno, pues no olvides, no olvides que en Remate, Saldos y Más, Maul. Por el buen fin tienen más descuentos. Sí, chicos, aún es posible. Más descuentos. Desde el diez hasta el treinta por ciento en toda la tienda. Y bueno, pues esto es válido hasta el veinte de noviembre. Inició el tres. Y bueno, pues ahí vas a encontrar zapatos, ropa, juguetes, accesorios. Bolsas, esencias, ropa interior y muchas cosas más. No me mires, no me mires, no me, no me, no me. Y bueno, pues a ellos los encuentras en Avenida Revolución número cincuenta y siete. Nana Camilpa, Tlaxcala a ochenta metros de la base de las comas. Mira ahora, mira ahora, mira. Así que ya sabes, no te pierdas. Remates, Saldos y Más, Maul. Ya saben, todo esto por el buen fin no lo puedes dejar pasar. Así que bueno, pues vamos a continuar con más, más música. Nos vamos con Bote de Vela de Julio. Jaramillo para las chicas arañas que dicen que no les pongo sus canciones. Y luego dicen que me encuentran. Esa Alicia dice que me encuentra en la calle y no me habla. Que ya no quiere ser mi amiga, que ya sabe quién soy. No sé por qué, muchachos. Yo soy bien buena gente. Pero bueno, esa Alicia ya, ella, 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 la va a castigar Diosito. Bueno, pues vámonos, vámonos con música. Julio Jaramillo, Bote de Vela. Ya sabes, nuestra nueva cabina, siete cuarenta y ocho cien ochenta y siete ochenta y uno. En un bote de vela, la mar metido, que me lleve el viento muy lejos conmigo. En un bote de vela, sin arca y con un paz, en un bote no sé dónde quiero aún pagar. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir. En un bote de vela, la mar metido, que me lleve el viento muy lejos conmigo. En un bote de vela, sin arca y con un paz, rumbo no sé dónde quiero aún pagar. En un bote de vela, la mar metido, que me lleve el viento muy lejos conmigo. En un bote de vela, sin arca y con un paz, rumbo no sé dónde quiero aún pagar. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir. En un bote de vela, la mar metido, que me lleve el viento muy lejos conmigo. En un bote de vela, sin arca y con un paz, rumbo no sé dónde quiero aún pagar. Quiero... ...naufragar. ... ... ... ... ... ... Hoy al verte entre las gentes Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo Reviví aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios solo mis alguna vez Más retuve mis impulsos porque era tarde ya Y jugajúny Y jugajúny Y jugajúny